Queremos compartir con ustedes este tema, Pañuelo Blanco, que fue grabado hace unos años atrás, Monarca Estrío. En ese tiempo yo hacía la primera voz, Chucho, el requinto, el primer requinto, el tercera voz y Milton, Santa Cruz, segunda voz y segundo requinto. Yo miraba un día el Pañuelo Blanco, que secó tus lágrimas, y encontré tus ojos yertos y marchitos por el sentimiento, y encontré tus ojos yertos y marchitos por el sentimiento, con perfume de amor, de mi pasado triste que no volverá. Con perfume de amor, de mi pasado triste que no volverá. Llegaste en el momento de mi despedida, y tú me ofrendaste, un beso y una lágrima de compasión, por mi sufrimiento, ¿Por qué no me dijiste que no me querías, para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte?